... Rafael Rubio, presidente de Sol Dorado... ...Rafael, un poco, ¿qué es Sol Dorado?, ¿en qué consiste y cómo surge la idea? Hola, buenos días, pues vamos a ver... ...Sol Dorado es una urbanización creada para personas mayores... ...donde vamos a vivir en nuestra propia casa... ...pero con todos los servicios de un geriátrico... ...es decir, para que no necesitemos ayuda de nadie... ...es decir, podamos vivir en nuestra propia casa... ...pero estamos atendidos en todas nuestras necesidades mayores... ...que vamos a ir necesitando... ...esa es la principal idea por lo que está creado... ...¿cómo surge la idea? La idea surge principalmente mía... ...porque tuve un problema tanto con mi madre como con mi suegra... ...que no podía meterla en una residencia... ...primero porque la paga que tenía era chica... ...nosotros, tampoco yo ganaba suficiente... ...para poder meter a mi madre ni a mi suegra en una residencia... ...entonces, viendo el problema que hay hoy día en la vida... ...digamos, de que los hijos... ...todos tienen que trabajar, no nos pueden cuidar... ...las residencias son muy caras y el Estado... ...no, tampoco se puede hacer cargo de todos... ...aunque esté la ley de dependencia... ...pues entonces se creó... ...este tipo de residencias, unirnos con mucha gente... ...204 personas... ...y con un poquito de cada uno... ...y con nuestro aporte, nuestro dinero... ...y lo poquito que le estamos pidiendo al Estado... ...pues terminar de construirnos pues esta urbanización... ...que están ustedes viendo... ...¿utiliza usted el correo tradicional o el correo electrónico?... ...yo ninguno... ...¿ninguno?... ...¿por qué?... ...porque no, no lo entiendo... ...no... ...venga, muchas gracias... ...¿y usted?... ...me pasa lo mismo... ...no entiendo, ninguno... ...yo... ...¿usted no manda cartas?... ...no, lo que se lo dice es el teléfono... ...el teléfono y el correo ya no... ...correo nada, teléfono... ...y usted igual, ¿no?... ...ya, lo mismo... ...¿utiliza usted el correo tradicional... ...o el correo electrónico?... ...y un cuento de los dos... ...¿y cómo se comunica usted?... ...bueno, pues yo no uso eso, casi nada... ...¿no?... ...el niño, el niño... ...no manda ni cartas a ningún lado... ...eh... ...las cartas que recuerdo son las que vienen de Hacienda... ...¿utiliza usted el correo tradicional... ...o el correo electrónico?... ...el tradicional... ...¿no?... ...el tradicional, ¿por qué?... ...el que tenía franco?... ...el auténtico... ...¿el correo electrónico?... ...¿por qué?... ...el que tenía franco?... ...el auténtico?... ...¿el correo electrónico?... El electrónico. ¿Por qué? Pues porque es inmediato. ¿Y usted? El electrónico también. Tradicional no lo uso nunca ya. ¿Por? Porque me es más cómodo. Y es costoso, o sea, cuesta dinero y tarda. Y lo otro es gratuito e inmediato. lo otro es financiero que me gusta la encia. Dos. Y lo otro. Uy, uy. 응, uy. Quien. Quiena desde la Fulente. Tengo una prueba inspirada. 있었o como el fil municipal y un sitio. García que han pulto en el...? ¡Gracias! 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 ¿Es la primera vez que vengo a este? Es la primera vez que vengo a este. He estado en otros en Barcelona y Madrid, pero mira... Me apetecía venir un poquito por aquí a ver qué tal las tierras que están en el sur. ¿Y por ahora qué tal es? Pues muy maja la gente, ¿sabes? Más tranquilito que por ahí arriba. Aquí las cosas con mucha más calma, muchos más chavales. Es como unas vacaciones realmente, ¿sabes? No es... como decírtelo, no hay tanto curro. Es mucho más tranquilo y muchísimo más agradable. Y el tiempo también, ¿dónde va a parar? ¿Qué es lo que más te atrae de este salón de aquí? Hombre... Es un poco pronto para preguntarlo porque es el primer día, pero yo creo que es muy probable que lo que más me gusta de aquí es la gente, lo agradable y lo maja que es, ¿sabes? Que hasta ahora problemas yo con la gente, ninguno. De hecho, muchísimo mejor que en otros sitios donde hemos estado. Son muy, muy majos. ¿Tú vas a participar en algún concurso? Hombre, no es lo suyo. Yo vengo aquí como trabajador profesional. Sería un poco abusivo, encima de que vengo a ganar dinero, participar en concursos y quitarle los premios a los chavales, ¿no? Es mejor que se los lleven ellos que yo. ¿Cuál es la primera vez que viene? ¿Cuál es la segunda vez? La segunda, sí. El año pasado me paré por aquí. ¿Qué te pareció con el año pasado? El año pasado estuvo muy bien, sí. Hubo muchas cosas, los campeonatos de las Cartas Magic, y todo estuvo bastante bien. ¿Qué es lo que más te atrae de este Salón del Cos? ¿Cómo? Lo que más te atrae. Lo que más te... Ve algo nuevo aquí, ¿no? Cómo vienen mucha gente de por ahí, de... Todos movidos por el cómic, por las magics, por las cartas, por el juego. ¿Tú vas a participar en algún concurso? Por ahora no tengo previsto participar ninguno, pero a lo mejor. ¿La primera vez que venís aquí, al Salón del Cos? ¿Viniste ya de la casa? No, la primera vez. ¿Y qué os parece por ahora? Guay. Está bien, más o menos está bien. ¿Qué es la actividad que os más gusta por ahora de...? Lo del baile. Aquello de pizza. ¿Vais a participar en alguna actividad? No. No, porque no podemos. ¿La primera vez que venís aquí? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de Salón? Los juegos. Los cómics. ¿Vais a participar en algún concurso? Yo no. No. ¿Es el Wii? ¿El Wii? ¿El Wii? ¿En qué contigo? Un juego de... No sé. Un juego del papel. ¿Un juego del papel? ¿Paguá? Yo he visto. Es todo. Sí. No, no. Aquí. Ahí. Uy. ¿Ahora qué pasa? Que ahora viene el turno 2. Entonces ahora a donde vamos casi todo va a tener personajes. ¿Va a jugar con el club? Right. A ver. Lo más bancario. No. No. ¿Por qué? Que esa es una modelo. A ver. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 la primera vez que viene aquí al festival sin escayolar sí es que el año pasado viene con la escayola el segundo año tampoco me he perdido gran cosa la verdad normalito tampoco es para tirar cohetes pero bueno es gratis de lo que está programada para este año que es lo que más está llamando la atención la partida de error de naruto la wii la gincana humor amarillo y poco más va a participar en algún concurso de estos en todos los que pueda yo por jugar yo me apunto deseamos el año pasado viene el último día domingo y que te parece que hubo bastante gente porque estaba el cosplay y la entrega de premios de lo que hay organizado este año que es lo que nos atrae pues el año en cada humor amarillo tiene buena pinta la actividad y eso de revolcarse por el barro y también lo del trivial este que hay friki me ha apuntado por ahí sí a lo mejor en el dibujo en todo lo que pide por ahí talleres y cosas el primer año que viene sí qué te pareció el año pasado qué te parece este año la actividad y qué más la traducción es pues me ha gustado un poco qué te parece esto del jugo la campaña de canto no del Ayuntamiento de Pizarra, concretamente el Área de Cultura e Información del Ayuntamiento. Mario Castillo Doblas, ganador, el esroga, que sigue tu camino con un periodo de trabajo en el proyecto Casco 2007. Atención, Mario Castillo Doblas, que está por aquí, que suba al escenario. Bueno, mientras Mario viene, si es que quiere su premio, si no pasa más segundo pacificado. Vamos a hacer entrega también en todo el concurso Proyecto Casco 2007, el premio al mejor dibujo que ese año lo ha conseguido la autora Javiola García Fernández. Por favor, que venga a registrar su premio también. Aquí está el dibujo, ¿cosí queréis verlo? Nos ha entregado el premio, Raúl Cordero, concejal de este esposo del Ayuntamiento de Pizarra. Sabiola, tu dibujo te lo dejas, te lo ha detectado aquí, ven a recogerlo. A continuación, pasamos a hacer entrega del premio a Jorge Logan, este año la conquista de los Maris. Muy importante, y antes de que se vaya Raúl el concejal, recordaros a todos, a todos los jóvenes especialmente, que mañana a partir de las 12 de la noche, en la Casa de la Cultura, se celebrará el nuevo Proyecto Casco, en el que habrá estado informativo, habrá muchos juegos, actividades y por supuesto, muchos regalos para todos los participantes. Ayer esperamos la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!